Un portero es fundamental en el esquema de cualquier equipo en el mundo. La preparación de ellos es muy diferente a la de cualquier otro jugador de campo, por ende perderlo ya sea por lesión o expulsión sin tener la opción de cambiarlo es casi letal. En estos casos lo reemplazaría cualquier futbolista del campo, ya sea un delantero o defensor. Es por ello que hoy te traigo casos en el fútbol chileno en donde jugadores de campo terminaron siendo porteros en caso de emergencia. ¿Quieres saber más? Entonces ponte cómodo porque esto ya comienza. Si quieres estar al tanto de la actualidad del fútbol, descarga OneFootball, la mejor app del fútbol de toda la galaxia. Te dejaré el link en la descripción. Número 1. Víctor Hugo Castañeda. En el clásico de 1996, Colo Colo venció 2-0 a la U en el Estadio Nacional, con Universidad de Chile utilizando dos porteros durante todo el partido. Sergio Vargas y Aníbal Pinto salieron lesionados a lo largo del encuentro. En consecuencia, Víctor Hugo Castañeda se puso los guantes para terminar el partido. Lamentablemente para él, fue batido por Ivo Basay mediante lanzamiento penal. Sin dudas, un partido para el olvido azul, ya que terminaron jugando con 8 jugadores y con un defensor vestido de guardameta. Número 2. Pedro Reyes. En la extinta Supercopa Sudamericana del año 1996, Colo Colo recibió al Flamengo de Bebeto. En la todo para seguir avanzando en la competición. Sin embargo, a pesar del dominio albo, tuvieron la mala suerte de que sus dos porteros salieran lesionados. Claudio Arviza y Marcelo Ramírez no pudieron terminar el partido. Y con los tres cambios realizados, Gustavo Benítez manda al defensor Pedro Reyes a cumplir la labor de guardameta. En síntesis, Colo Colo ganó por la cuenta mínima y Reyes salió como la gran figura del partido. En ese mismo año, se repitió la historia para los albos, esta vez en la goleada 6-1 ante Santiago Wonders por el torneo nacional. Número 3. Cristian Álvarez. Clausura 2002 y Universidad Católica se enfrentaba a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario. Sorpresivamente, los de la franja tuvieron como su gran figura a un joven Cristian Álvarez, defensor que tuvo que colocarse al arco ante la lesión de Johnny Walker. La U tenía un penal a favor y era victoria cantada para los azules. Pero el guaso Álvarez terminó atajando el lanzamiento de Pedro Heidy González. Así se convirtió en el héroe de la jornada, dejando el marcador igualado 1-1. El árbitro Carlos Chandía le dio una ayuda al jugador cruzado antes del penal, ya que le sopló hacia dónde iría el lanzamiento de Pedro González. Número 4. Carlos Muñoz. Clausura 2012 y a Colo Colo no le salía absolutamente nada. Por esos tiempos, los albos recibieron a Santiago Wonders en un encuentro donde Ren y Vega se hizo expulsar tras una jugada infantil. Era el minuto 82 y los caturros tenían un penal a favor. Colo Colo no tenía más cambios y la figura de ese conjunto albos se puso la capa de héroe y pidió defender la portería alba. Carlos Muñoz se posicionó como guardameta. No le convirtieron el penal y como en muchas ocasiones terminó siendo fundamental para Colo Colo, pero esta vez no con goles, sino evitándolos. Número 5. Luciano Sibeli. En Copa Sudamericana del 2013, Universidad de Chile visitó a Lanús en Argentina, en un partido que terminó siendo una vergüenza para los azules, ya que terminaron goleados 4-0, además de que tuvieron la mala fortuna de que Johnny Herrera se fuese expulsado a 10 minutos del final del partido. Sin más opciones de cambio, fue Luciano Sibeli el jugador que reemplazó al ex seleccionado nacional. Finalmente Sibeli hizo mucho más como guardameta con la U que jugando en su posición natural. Número 6. Franco Ragusa. Sudamericano Sud-20, rumbo a Turquía 2013. La Roja dirigida por Mario Salas se enfrentaba a Colombia en la tercera jornada del torneo juvenil. Chile estaba ganando 2-0, mientras que los cafetaleros buscaban con todo la igualdad en el marcador. A 10 minutos del final, Darío Melo es expulsado del partido y se cobra penal a favor de Colombia. Chile sin más cambios tiene la obligación de posicionar a Franco Ragusa como portero. Si bien no pudo evitar el descuento, no le empataron el partido y Chile terminó ganando 2-1. Número 7. Jimmy Martínez. Este caso es muy curioso, ya que se enfrentaban Cobreloa y Guachipato en el torneo del 2015. Felipe Núñez fue expulsado del partido en un encuentro donde los lovinos ganaban 1-0. No quedaban más cambios y Guachipato tuvo que mandar a un debutante Jimmy Martínez al arco. El actual jugador de la U no pudo hacer mucho. Cobreloa ganó 6-0 y Martínez no logró tener un debut en Guachipato como lo hubiese querido. Número 8. Branco Proboste. Finalizamos con Branco Proboste en el partido de Chile vs Inglaterra, válido por la fase de grupos del Mundial Sub-17 de la India. El futbolista Albo reemplazó al guardameta Julio Borges quien cometió una inapelable infracción y se fue expulsado. Proboste fue el elegido para sustituirlo luego de que no existiera la posibilidad de más modificaciones. El volante de Colo Colo recibió un golazo de tiro libre e Inglaterra golió 4-0 a la roja de Caputo. ¿Crees que faltó algún caso más? Puedes mencionarlo tú en la sección de comentarios. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.